El Barcelona extraña a Lionel Messi y Lionel Messi también extraña al Barcelona, como lo ha dicho en esta entrevista el argentino ve todos los partidos del Barcelona, extraña jugar en el Camp Nou, extraña jugar con la camiseta Blaugrama, presta mucha atención a lo que ha dicho Lionel Messi acerca del Barcelona. Sí, hasta el día de hoy cuando veo los partidos, por ahí me genera cosas, me dan ganas de, o recuerdo cosas, de ver los partidos en Camp Nou, con la gente, revivir un poco todo lo que fue. Y así lo deja claro Lionel Messi, que extraña jugar en el Barcelona, que se ve todos los partidos y que recuerda mucho cuando jugaba en el Camp Nou. Esperemos ver en un futuro no muy lejano, nuevamente a Lionel Messi jugando para el FC Barcelona, de donde nunca debió haber salido el argentino.